El autoconvocado y excarcelado Carlos Valle considera que se está trabajando en la unificación por la demanda de elecciones adelantadas. Han habido adelantos, por ejemplo el foro que se dio en el hotel de ahí de Metro Centro, esa es una demostración de que el pueblo está unido o se está uniendo, porque mire Alianza Cívica, Unión Nacional Azul y Blanco, mire el Consejo Político en pleno del Movimiento Campesino, mire a una gran parte de los excarcelados, mire a los muchachos universitarios del 19 de abril, creo que esto es un avance, vamos viendo que el pueblo cada día está buscando más la unidad. Por otro lado expresó que esperan que en el 2020 la comunidad internacional ejerza más presión sobre el gobierno Ortega Murillo. Bueno ya la comunidad internacional ha demostrado y creo que el mensaje que dio los Estados Unidos al sancionar al Chihuín, como le decimos a Paya Ortega, con su famosa empresa petrolera, con su famosa empresa de seguridad, creo que esto ha sido un duro golpe económico, más económico, más político que económico a la dictadura. Y creo que ese es un mensaje de finales de diciembre, creo que a comienzos de enero vienen otras nuevas sanciones que creo que el pueblo debe estar exigiendo y pidiendo, otras nuevas sanciones que sean más duras que las que acaban de imponerse a la dictadura al sancionar a Paya Ortega, al sancionar a la DNP, al sancionar a la compañía de seguridad. Noticias 12, Teresa Reyes.